¿Qué se celebra el 25 de Diciembre? Navidad Navidad, Navidad, esto es Navidad Navidad, Navidad, esto es Navidad Hola, yo soy Bill González y esto es Preguntas Navideñas ¿Cómo se llamaba el perro que le brillaba la nariz de ropa? ¿Ronal? No es quizás Exactamente Ya puedo dar a qué hay Navidad ¿Cuál sería el peor regalo que te pudieran dar esta Navidad? Oye, el mejor regalo es el peor de ese vestido No, 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 no ¿Y el mejor regalo? Uy, está con el señor, con el dios ¿Usted quiere ya? No, pero de ninguna manera ¿Cómo se llaman los tres reyes magos? Puta, los que los rapazes y los que ataca Mira, ¿cuántos regalos repartirán? ¿Cuántos años estaría cumpliendo el niño Jesús? ¿Cuántos años estaría cumpliendo el niño Jesús? ¿Ahorita? ¿Qué le ha hecho? ¿Qué le ha hecho? ¿Más de 100 años? ¿Cuántos años? Apocinadamente, a la edad de Cristo 33, cuando murió Tendría una cantidad de años La abuela que había ahí ¿Cuántos años? ¿Ya? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años estaría cumpliendo el niño bueno? Más 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 Más, mías Más Más ¿Cuál es el nombre de los tres Reyes Magos? Puigas Una definición nicer Vamos a darte una capilla de los tres nombres ¡Gasparín! 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 ¡Exactamente! Uno de los nombres es Gasparín. ¡Yo sí sabes! ¿Por qué es tanta serie? ¡Rico, rico, rico! ¡Rica, rica, rica, rica! ¿Cómo se llaman los tres Reyes Magos? ¡Los tres Reyes Magos! ¡Los dos años estarían cumpliendo el niño Jesús! ¡Los dos años! Si nos guiamos por el año antes y después de Cristo sería en 2021. ¡El niño Jesús era nacido en el Callao! Si la Virgen fuera de Petárez y San José fuera de la Cota 905, ¿el niño Jesús sería? El hijo de Coco Si la Virgen fuera de San Juan del Urigazgo y San José del Callao, ¿el niño Jesús sería? ¿El niño Jesús sería? Un ral de malandro Y bueno, eso fue todo el video de hoy, espero que te haya gustado, si te gustó acuérdate de suscribirte que pronto estaré subiendo un nuevo video, estamos hablando ¡Feliz Navidad Petárez! Lo último, diga suscríbase al Gonza, suscríbase al Gonza Uno, uno, uno Un salto Quiero tomar ¡Haga papi!